Muchísimas gracias amigos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de tecnología. Nuestro Denis Leys Sánchez se encuentra de vacaciones esta semana, pero tenemos una noticia interesantísima que quiero compartir con todos ustedes. Y me acompaña Almari, así que Almari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Carla. Qué bueno que estás aquí conmigo para hablar de tecnología. ¿Qué es lo que nos vas a decir? Bueno, encontré algunas noticias que me parece que son sumamente interesantes. Por ejemplo, para empezar, señores, los avances de la tecnología han permitido que se desarrolle, hablando de terremotos, aplicaciones móviles que pueden ser de gran ayuda para saber cómo actuar en caso de un terremoto, como estaban hablando hace un momento Emilio y Clara. Terremotos como el que devastó a Nepal el pasado 25 de abril con una magnitud de 7,8 grados y un saldo trágico de más de 8 mil víctimas mortales. Han incentivado que los desarrolladores de aplicaciones digitales se tengan interés de descubrir herramientas que le permitan a los usuarios conocer con anticipación en dónde se puede presentar un movimiento telúrico para poder reaccionar de manera efectiva ante el desastre. Así que lo que hacen en esta aplicación del teléfono, por ejemplo, como acaban de decir, se pronostica que hay un terremoto o un terremoto en tal lugar, pues te va dando los lugares exactos donde se están produciendo y así tú tienes una idea más clara de lo que puedes hacer o lo que tú puedes esperar, aunque todavía no se ha declarado con exactitud. Eso es maravilloso porque imagínate, ya tú sabes, por lo menos, por adelantado, si tienes ese riesgo de ir a un lugar donde vaya a suceder algo. Que Dios nos ampare, por lo menos aquí en la Florida, Almari, tenemos la, bueno, no dicha, pero la suerte de cuando viene, por ejemplo, un huracán, estamos avisados. Bueno, aquí vienen muchos tornados y también... Bueno, los tornados no nos sorprenden muchas veces, pero también hay un poquito de aviso y los huracanes, pero un terremoto, nadie sabe cuándo va a llegar, ni a la hora, ni nada. Eso es así. Así que, pero me parece que es una excelente idea y esto seguro que en el futuro vamos a poder predecir un poquito más. Tenemos otros inventos tecnológicos que queremos compartir con ustedes, así que, ¿por qué nos hablas tú del próximo? Vamos a ver, adelante. Bueno, pues tenemos los iPhone. Las personas que tienen un iPhone se están viendo afectadas por un malware o código malicioso que afecta el dispositivo causando el bloqueo del celular o apagado automático. Así los reportaron varios usuarios al mencionar que sus dispositivos se bloqueaban y luego apagaban sin dar previo aviso tras recibir un mensaje que contenía caracteres en árabe. Exactamente. O sea, se le cambiaba todo el manual sin previo aviso. Sí. ¿Tú tienes qué tipo de teléfono tú tienes? Bueno, yo tengo... ¿Tú tienes un iPhone o tienes un Android? Bueno, pues lo que pasa es no hay que alarmarse. No vayan a abrir ese tipo de mensaje porque es un mensaje que te llega como si fuera alguien escribiéndote, pero en árabe. Sí. Y entonces tú dices, ¿qué es esto? Entonces si lo vas a abrir, ahí el teléfono se te apaga completamente. ¿Te ha sucedido a ti? A mí me ha sucedido. No, gracias a Dios, no. Y además si veo esas cosas, yo las borro. Ni siquiera las abro. Y hay veces que me llegan mensajes en chino o en japonés. Yo no sé quién me está mandando esas cosas, pero bueno, son anuncios y cosas que llegan que yo, por supuesto, no las abro. Pero lo que hace es que te apaga el teléfono, pero después lo puedes volver a encender y no pasa nada, gracias a Dios, porque la compañía, por lo menos esta gente de Apple, son muy inteligentes en la forma que confeccionan sus dispositivos y tienen siempre pues todo tipo de protecciones especiales para evitar. Fíjate que uno de los peores, de los teléfonos que más trabajo pasan los hackers para poder entrar a ellos son los teléfonos que realizan los que fabrican Apple, los iPhones. Así que por ese lado no tenemos que temer, pero simplemente no abra esa aplicación porque si no, se les va a dañar su teléfono. Así es. Y lo próximo que tenemos es algo interesante. Acaba de decirnos que la compañía Skype abrió las puertas el martes para que todos los usuarios, escucha esto al marido, puedan valerse de una nueva función que traduce en tiempo real las conversaciones por video y los mensajes instantáneos del servicio por internet. O sea, por ejemplo, es una propiedad de Microsoft. Microsoft tenía anteriormente una versión de prueba de Skype, Translator, al cual los usuarios tenían que estar suscritos y que traducía solo inglés, español, italiano y mandarín. Pero ahora creo que no. Tú puedes estar hablando con otras personas y traducir. Claro, ahora la cantidad de idiomas que manejan saltó a 50 para los mensajes escritos, en los cuales las líneas redactadas en un idioma aparecerán en la pantalla convertidas en la lengua preferida. Así que. Por ejemplo, puedes estar hablando con alguien, ya que hablamos de China o Arabia, tienes una amiga o amigo. Lo puedes cambiar a cualquier lenguaje que tú quieras. Y eso está maravilloso. Y con esta persona y la persona te contesta y te está traduciendo eso en esto. Y puedes entender todo perfectamente bien. Exacto. Nos podemos comunicar mucho mejor en cualquier parte del mundo. Las comunicaciones están cada vez más avanzadas y me parece que es una gran idea. Teníamos más inventos y más ideas tecnológicas que compartir, pero como el tiempo siempre se acaba de dar a las manos. ¿Cuál te gustó más de las tres? La del iPhone. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Hay que tener, pero ¿cuál, la aplicación de los terremotos o la de los mensajes? La de los mensajes y la de los terremotos, obviamente. O sea, eso es algo muy importante. También hay, bueno, hay aplicaciones para el tiempo que te dicen, por eso ya tienen casi prácticamente casi todos los teléfonos que te dicen si tiene… Ya casi no necesitamos más nada. Exacto. Tenemos con el teléfono, lo tenemos todo, podemos conseguir todo, llegamos a todas partes. Nuestras micromputadoras. Así mismo es. Ya sin un teléfono no tenemos nada, por eso es que hay personas que les cuesta muchísimo trabajo. Claro, es todo. Cámara, video, encuentras de todo, restaurantes, películas, todo está en nuestro teléfono. Todo el contacto, todo el tiempo, todo lo tienes ahí, tus fotos. Bueno, señores, como siempre, tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero no se vayan porque al regresar les tenemos a La Moda con Judy y más adelante lo último de las noticias. Y además, no se pierda como siempre nuestra música del ayer, trayendo los más grandes artistas y los mejores recuerdos solo aquí en Buenos Días. Latino. Ya venimos. Ya venimos. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo...